Hola, soy Sergio Lozano, jugador de FC Barcelona Fútbol Sala, aquí os presento mi nuevo modelo de Múnich, diseñado por solo porteros. Es una fraude muy cómoda y la verdad es que es de las más bonitas y con las que más cómodo me siento. La han elegido la gente de fuera, había unos modelos que pusimos, pero los colores sí que es verdad que quería que fuese blanca porque para las zapatillas Múnich, en mi opinión, es la piel que es más blanda y que mejor se hace al pie. Y luego los colores azul y dorado, azul me gustaba desde siempre, siempre me han dado mucha suerte y bueno, el dorado es un toque. La verdad es que estoy muy contento con el diseño porque creo que es muy bonita y la verdad es que estoy encantada de poder jugar con ellas. La Múnich de modelo continental es muy coma. Una vez que te has puesto unas cuantas veces se hace muy rápido al pie. No es tan dura como parece, al principio sí que es un poco más dura, pero en cuanto entrenas dos o tres veces y golpeas un poco el balón, se vuelve muy blanda y se hace mucho al pie. Para mí es muy coma y la verdad es que es una de las mejores zapatillas con las que he jugado. ¿Te la sueles personalizar con algún nombre, a la novia, a la mujer, bandera? Bueno, siempre suelo poner Lozano 9, ese con el nombre que me suelen conocer y el número con el que juego y bueno, tampoco hay mucho más de momento. ¿Marcarás muchos goles con la zapatilla? Ojalá que sea, sobre todo aparte de marcar goles, que nos dé suerte y que podamos conseguir títulos que es lo más importante.